Sobre esos presuntos jeroglíficos se encontraba una figura con evidente propósito pictórico, aunque su ejecución impresionista impedía hacerse una idea clara de su naturaleza. Parecía tratarse de algún tipo de monstruo, un símbolo que lo representase, o una forma que sólo una imaginación enfermita podría llegar a concebir. No estaría traicionando el espíritu de aquella cosa si digo que mi imaginación, algo calentulienta de por sí, creía percibir en ella de forma simultánea las figuras de un pulpo, un dragón y una caricatura de ser humano. Una cabeza viscosa cubierta de tentáculos destacada sobre un cuerpo grotesco y escamoso con un asalado de ventana. Pero era el perfil general de toda esa cosa lo que resultaba más espantoso. Hola gente, hoy he vuelto a poner la intro de Chulhu, de Cthulhu, como queréis llamarle, porque es que este vídeo se merecía otra vez de esta intro tan guapa y tan chula de Cthulhu. Bueno, ya veréis que otras veces os he enseñado las figuritas que he ido teniendo, adquiriendo del personaje. Y bueno, hoy no iba a ser menos porque he vuelto a caer, he vuelto a picar y he vuelto a pillarme una picecita de este misterioso, terrible y temible personaje. Y bueno, antes de abrirla, antes de abrirla, sí que podemos hacer un repasito a los... voy a dejar esto por aquí, aquí mismo, por ejemplo. Ahí voy a dejarla un momento. Y podemos hacer un repasito a las figuritas que ya os he ido enseñando durante estos últimos meses, años, siglos, ya parece un siglo ya que estoy en YouTube. Pero bueno, las figuritas que os he ido enseñando en mi canal, os enseñé esta estatuilla de Cthulhu. Bueno, esta pose tan guapa, fijaos, qué chula, chulísima, que es como de poliestón, de cerámica. La verdad es que es una pieza consistente, está bien. También os enseñé esta figura de Cthulhu, ya más figura de acción. Fijaos, está chulísima, con la peana ahí, con las inscripciones aquí místicas. Muy humanoide, aquí no da la sensación de que sea un bicho gigante, monstruoso, pero está brutal. Fijaos qué pedazo de figura. Esta creo que es de SD Toys, quiero recordar, porque... Algo así, quiero recordar. Últimamente he recibido esto, creo que lo mandó mi amigo Rodrigo, de Estados Unidos. Me mandó esta pez de Cthulhu. No sé si me lo mandó a mí, pero al pasar por mis manos, pues se vino para casa, obviamente, el señor Cthulhu. Pues se quedó en mi poder. Y luego tengo otros Funko Pops, que son esta versión gris. Mira qué guapa. Y esta es la versión verde de este mismo personaje, pero claro, como yo tengo la versión verde de este pedazo de bicharraco. Fijaos qué mostrénico. Este pedazo de Cthulhu, que ya enseñé en un vídeo, que es realmente espectacular. A ver, a ver si lo estoy poniendo bien. Ahí está. Este pedazo de Cthulhu. Brutal, espectacular y precioso. Y bueno, hoy, quédate por aquí, si es que cabes de alguna manera. Voy a quitar estos personajes, voy a poner por aquí. Vamos a dejarnos aquí a esta misteriosa figurita. Bueno, al turrón. A lo que vamos, a la figura de hoy. Es esta figura de, esta es calavera de, del señor Cthulhu, que aquí pone que está creada por un tal James Ryneman, bla bla bla, creador de arte gótico desde 1991 y que ha trabajado en videojuegos de, como Blizzard, como Heart of Stone, bueno, muy bien, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué tal está esta calaverita, que tiene buena pinta, tiene una pinta bastante misteriosa. Vamos a abrirla. La caja, ya veis, una caja, caja, de estas como de cartón. Normalmente las cajas son de cartón, porque hay gente que está encantada de que están las cajas. Pues bueno, una caja, donde viene la figura y donde pone que está pintada a mano. Voy aquí con un colchito para protegerla. Y aquí está mi calaverita. Aquí dentro. Ahí está, esto ha pegado también. Y lo voy a dejar aquí dentro. La calaverita de la cajita del señor. Y bueno, aquí está, este pedazo de calavera. Que súper morona del señor Cthulhu. Fijaos qué guapa. Qué de detalles. Bueno, es espectacular la calavera. Muy buen diseño, muy bonita. Muy bien, la verdad. Tamaño humano. Bueno, es un poquito más pequeño que una calavera de tamaño humano. Chulhu, 20 centímetros. Pa, pa, pa. Nemesis Now. Ahí, bueno, aquí viene un sello de garantía de que es una fiesta original. Es de la marca Nemesis Now. Parece ser. Bueno, ahí, Nemesis Now. Ya estoy viendo comienzo esta calavera. La verdad que está guapísima. Se gustan este tipo de cosas así un poco esotéricas, góticas y tal. Está muy bonita. Interesante. Bueno, interesante el diseño de este tal, ¿cómo se llama este señor? James Ryman. A mí me gusta. Parece bastante chulo. Fijaos qué bonita. Tiki, 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 tiki. Y ya estáis viendo. La verdad que el vídeo de hoy era muy sencillito. Era solo para enseñaros esta última pececita que me he pillado de... De... De Cazulu. Enseñaros un poco las otras pececitas que tengo del señor Cazulu también. Huele a... Huele a algo. No sé a qué huele. A resina. Ya se estáis viendo. A mí me encanta. Me encanta. Es un adorno súper chulo. Para dejar encima de la televisión. El adorno que cualquier madre querría que sus hijos tuvieran. Ya lo veis. Un adorno precioso. Tengo pensando que es un poco pequeña. Es un poco pequeña la calavera. Yo tengo un cabezón pequeño. Y esto es un poco más pequeño que una calavera normal y corriente. Bueno, pues ya veis. Un vídeo. Un vídeo de toda pastilla. Porque realmente el único que quería enseñaros era esta calaverita. Ya veis que el detalle está muy guapo. Está muy chula. A mí me encanta la verdad. Me encanta. Me encanta. Me parece una pieza muy interesante. ¿Cuánto me costó pitos y flautas y tal? Creo que salió por 25, 22. En MP la pillé. La tenían en oferta. La tenían rebajada. Y con la rebaja hasta el 10% que tienes adicional y tal. No sé qué leches. Pues al final. Como por 22, 25 euros. Yo creo que es un precio bastante razonable para este tipo de piezas. Es que fijaos otra vez. Otra cosa fea. Un elenco de monstruos feos. Junto conmigo hacemos aquí la pandilla Fruchina. Y ya os digo. Si dudas alguna, el canal donde más cosas feas podéis ver es este. Donde voy a seguir enseñando todas las cosas feas y horribles que pueda. A veces también sacaré cosas cute. Pero bueno. Yo si puedo sacar cosas feas que son las que me volan a mí. Monstruitos y tal. Seguiré sacando monstruitos. Y nada más. Nada más. Ya veis. Este vídeo volado. Solamente quería enseñaros esta nueva adquisición de Cazulú. Y nada más. Por mi parte. Si os gusta el contenido. Suscribiros al canal. Si os gusta el contenido. Suscribiros al canal. Que es gratis. Y si no os queréis suscribiros. La verdad es que no os suscribáis. Dejadme en los comentarios que os parecen este tipo de monigotes. Este tipo de adornos. Antiguamente se ponían las sevillanas y el torito encima de la tele. Hoy en día se ponen cosas un pelín diferentes. Y nada más. No me enrollo más. Visita mi Instagram si os apetece. Y nos vemos en un próximo vídeo. En un próximo unboxing. O lo que se nos cura. Hasta luego. Chao. Adiós. Muy guapa. Mucho detalle. Lo he pintado. Muy chula. Y la verdad es que no es la única. No es la única calavera que tengo. Es cierto que esta es una calavera más bien de adorno. Pero tengo. Desde hace muchísimos años. Tengo esta otra calavera. Es uno de los objetos frikis que más tiempo llevan conmigo. Es cierto que es una hucha. Veis la ranurita. Pero bueno. Realmente ni te das cuenta porque siempre está así apoyada. Y no te das cuenta que es una hucha. Está genial. Está genial. Ya os digo. De las primeras cosas frikis que me regalaron. Me encanta. Es que me encanta. Esto me lo regalaron. Yo me lo compré. Bueno. No lo sé. Creo que me lo regalaron. Y ya veis el nivel de detalle que tiene. El ratoncito ahí. Genial. Es que al día de hoy. Esta calavera tiene 25 años. Por lo menos. 20 o 25 años. Y sigue estando como el primer día. Brutal. Brutal. El pintado perfecto. Fijaos ahí el cráneo que tiene las rayas ahí súper guapas. Muy bonito. Es una pena que tenga esta ranura aquí. A lo mejor algún día la cierre y la pinto. No creo que merezca la pena. Porque ya os digo. Tampoco es que se vea mucho. Y lo que es la calavera. A lo mejor los dientes son de más o a blancos. Tendrían que ser un poquito más amarillentos. Se podría hacer algún tipo de repintado. Pero bueno. Ya veis. Brutal. El nivel de detalle que tiene la señora calavera. Muy chulo. Me encanta. Me encanta y me ha encantado toda la vida. En fin. Lleva tanto tiempo conmigo. Que ya parte de la familia. Otro feo más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!